Luciano Villalba, con quien vamos a estar compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta. Luciano, forma parte de la Mesa de Gestión Integral de Residuos Urbanos. Se trata justamente de la Mesa Girsu. Ante todo, bienvenido, gracias por acercarse aquí a la radio Alcandall. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Bien, gracias por venir. Bueno, ¿cómo nos está movilizando toda esta situación? Que creo que, a ver, en esta nueva etapa empezó en el debate de candidatos y de ahí, de alguna manera, escaló en los medios nuevamente la situación. Fue uno de los temas, me parece, más importante, el tema de la gestión de residuos que se generó en el debate, porque obviamente es uno de los temas... Yo iba a decir que se viene, no, que ya debería haberse venido desde hace rato en una ciudad como Tandil. Sí, tal cual. Creo que es un tema importante, creo que el contexto ambiental en general, la problemática ambiental, está tomando mucha importancia. Tenemos desafíos grandes, digamos, a nivel ambiental y lo local es fundamental. Y en este marco, la gestión de los residuos hace tiempo, ya que venimos trabajando y, bueno, como decías, ¿no? La mesa Girsu trabajando para tratar de mejorarla. Y ahora sí sale siempre, ya hace varias elecciones, que es un tema central de la gestión de los residuos. Y salió este debate justo ahora, pero bueno, que es un poco una continuación de algo que se viene dando ya desde hace unos años. Hubo un paso importante hace más de dos décadas, pero quedó ahí nomás lo que tiene que ver con el relleno sanitario. Tendría que haberse continuado esa política, ¿no? Digamos, ir profundizando las distintas acciones para reducir lo que ingresa al relleno sanitario, ¿no? Sin duda. En la gestión de los residuos, digamos, la gestión integrada tiene como, digamos, principal marco conceptual lo que llamamos la jerarquía de residuos. Es decir, que el objetivo principal es reducir la cantidad de residuos generados, después minimizar los elementos riesgosos, reutilizar, reciclar, disponer, tratando de recuperar energía y después viene la disposición segura. El relleno sanitario sería una tecnología que permite minimizar los riesgos de la disposición de esos residuos que tienen muchos elementos que pueden ser tóxicos para la salud y para el ambiente y eso los aísla del suelo. Después pasa que se generan lixiviados que hay que tratar y que, bueno, siempre está el riesgo de que esa capa, que es muy finita, se rompa y contamine. Entonces es una problemática que necesita, digamos, de controlar bien lo que llega a la relleno sanitario. Es una buena tecnología, pero es importante minimizar que lleguen elementos tóxicos y a la vez gestionar bien el espacio, porque es cara también, y también gestionar los lixiviados que se generan. Se ha generado una discusión entre el Ejecutivo y ustedes respecto a si está colapsado o no el relleno sanitario. Sí, nosotros venimos hace años con ese tema porque en realidad ya UCCOM lo dijo en 2019 que le quedaba un año al relleno sanitario y también porque veíamos que encontrar un nuevo lugar para un relleno es una tarea que va a ser muy difícil que, digamos, también con este crecimiento de la conciencia, nadie quiere tener un relleno cerca y es algo que se debería hacer de manera participativa. Hay que hacer muchos estudios para el estudio de impacto ambiental y, bueno, después lo que nosotros también dijimos fue, y lo mostramos, fue que si el relleno no se pudo estirar hasta ahora, primero porque hubo basurales de acero y abierto que crecieron de manera enorme, digamos, nosotros lo mostramos en un video que hicimos con un dron ahora en marzo, un basural en La Porteña, pero antes había otro basural en la Ruta 30 que fue denunciado en 2017 que se cerró rápidamente, se tapó con tierra, pero la problemática es la misma, viene hace décadas y no se toma medidas concretas para que se modifique. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles serían los pasos que a criterio de ustedes se debería hacer? Yo les cuento las tres propuestas de ordenanza que presentamos ya hace tres años y que no han tenido seguimiento. La primera fue en reacción al tema del basural a cielo abierto, la ordenanza para gestionar los contenedores de residuos privados, que son los que mayoritariamente disponen los residuos en las cabas. Ahí hay dos cosas. Nosotros hicimos un proyecto que es de trazabilidad, tratar de garantizar que esos contenedores que tienen materiales inertes no vayan al relleno, que no tienen sentido, y materiales que no van a generar ningún problema, que vayan a la región sanitaria a ocupar lugar y que se puedan reutilizar. Y a la vez que los que llegan con residuos que no deben ir a un lugar no protegido vayan a la región sanitaria. Y a la vez trataba de fomentar, darle un marco a esto. Yo creo también que si los contenedores de residuos se llenan de residuos que no son inertes, es porque hay una falencia a nivel de la recolección de los residuos voluminosos. La gente cuando tiene un televisor, cosas que no puede poner en una bolsa de residuos, va a buscar un contenedor y lo tira. ¿Por qué el relleno queda lejos? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué es así como se hace? Entonces yo creo que ahí también hay que proponer algo con respecto a la recolección de los voluminosos. Después, eso con respecto a los contenedores. Otro proyecto nuestro fue el de la ordenanza de grandes generadores. Creemos que, desde la universidad mostramos que los hogares generan menos de la mitad de los residuos que llegan al relleno. Por ende, el resto de los residuos se generan en otras fuentes, que son industrias, comercios, instituciones, etc. Proponíamos arrancar por ahí e hicimos un proyecto de ordenanza que presentamos que buscaba avanzar por este lado. Son menos unidades para gestionar, digamos, ahí sería más fácil avanzar. Y, en realidad, lo que pasó también fue que la provincia de Buenos Aires dictó una norma el año pasado que ratifica, digamos, ese rumbo. Avanzar con los grandes generadores de residuos, digamos, junto con el reciclaje inclusivo. Y el otro proyecto que presentamos fue el del fondo de 3R. Digamos, financiar, crear un fondo para financiar proyectos que ayuden a minimizar la generación, o sea, proyectos de concientización, que ayude a financiar el trabajo que realizan las instituciones que recuperan residuos, como el taller protegido, la cooperativa de recuperadores, obviamente, Cianes, etc. Y que se destine un porcentaje mínimo, digamos, el 1,5% de lo que se recaude la tasa municipal para financiar este tipo de proyectos y que a las empresas, digamos, a las instituciones que recuperan, se les pague por tonelada recuperada. Porque en realidad ellos están ahorrándole al municipio que si ellos no juntaran esos residuos, el municipio los debería juntar y llevarlos al relleno y disponerlos. Y eso tiene un costo altísimo. Entonces, era un proyecto que ni siquiera le costaba nada porque es simplemente cambiar el tiempo de derogación de esos gastos. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Cómo financiar todo esto? Porque evidentemente hay cosas que sí se pueden autosolventar, como quien dice, a través del recupero, pero hay otras cosas que no, digamos. ¿Se ha hecho algún estudio de costos de todos estos proyectos? Mirá, sí, es muy difícil que se auto... De alguna manera sí se puede hacer. Lo hacen los recuperadores urbanos que, digamos, trabajan con muy pocos costos. Se arman un carro con lo que sea y andan a pie o en bicicleta o con una moto y entonces tienen muy pocos costos y después pueden vender eso y subsisten de esa manera. El desafío es lograr que eso sea un trabajo digno, digamos, en un marco adecuado. Pero después está, por ejemplo, ese proyecto que nosotros presentamos podría ser una fuente de financiamiento y después se discute ya a nivel provincial-nacional lo que llamamos la responsabilidad extendida del productor, que es lograr que los productores de los productos que generan esos residuos después contribuyan, ya sea con sus propios sistemas de gestión o financiando, digamos, pagando una tasa, la implementación de sistemas de recuperación. Ahora está en debate la ley de envases que se llama, pero en realidad es una ley de responsabilidad extendida del productor, que se debatió ayer justamente en comisión, pero bueno, es una de las vías. Entonces, a nivel local también se podría hacer en los supermercados para que ellos reciban los residuos reciclables y los lleven a las instituciones, a los cooperativos, lo que sea. Seguimos charlando en el próximo bloque. Nosotros, Rodolfo, si querés dejar alguna pregunta. Sí, un poco lo que tiene que ver también con, bueno, la posesión en cuanto a lo que sería la clasificación en origen, digamos, cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer para tratar de avanzar un poco más en la gestión del residuo urbano? Después, una pregunta que quiero hacer yo, algo que se dijo también en el debate, es que no hay modelos de ciudades intermedias, modelos exitosos de ciudades intermedias de reciclaje, digamos, de plantas de reciclaje. Quiero preguntarle a Luciano Villalba, de la Mesa Girsu, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Si esto es cierto, si hay ciudades que han tenido experiencias positivas o no. Bueno, será una de las preguntas que quedará para el próximo bloque. Muy bien, continuamos el desayuno del día de hoy aquí en Tandil Despierta con Luciano Villalba, integrante de la Mesa de Gestión Integral de Residuos Urbanos, Girsu. Bueno, y, bueno, habían quedado algunos temas pendientes en el bloque anterior. Uno de ellos tiene que ver justamente con el tratamiento de residuos desde el origen, a ver qué se puede llegar a hacer como para tratar de reducir esa gran masa que generamos habitualmente como residuo. Bien, en los hogares creo que Tandil tiene muchas casas y ahí siempre hay lugar para poder hacer compostaje. Digamos, el 50% de los residuos que generamos y más son residuos orgánicos que se pueden compostar. El compostaje es una tecnología muy simple. Se puede encontrar cualquier video, digamos, en YouTube de algún tutorial. Y después sí, separar los residuos que se reciben en los puntos limpios o a la cooperativa y llevarlos. De esa manera ya uno puede reducir en su hogar, digamos, pasar a sacar una bolsa de residuos por semana, dependiendo de si tiene mascotas o hijos, digamos, bebés, esas cosas. Pero en sí se reduce muchísimo. Esa era con respecto a tu pregunta. Y vos me has contado la experiencia. Sí, tenía que ver con un tema que salió también en el debate, ¿no? Tal cual. Si hay modelos exitosos de ciudades intermedias en cuanto a reciclajes de residuos. Sí, de plantas recicladoras, ¿no? Sí, salió el tema del debate porque también el relleno, si aguanta, digamos, si se estiró hasta ahora, es porque el lugar que estaba reservado para hacer una planta de separación, que fue parte también de la campaña 2015, me parece, cuando Tomó si come en 2014, bueno, ahora se destinó a hacer, digamos, relleno. O sea, hacer una celda nueva, que fue eso lo que Creparulo decía no saber. Y sí, digamos, experiencias exitosas hay. Hay en Brasil mucho trabajo con cooperativas de recuperadores, que allá se llaman a la vez. Hay distintos ejemplos. Y después también creo que, digamos, uno dentro de Tandil, que es esta ciudad intermedia, uno podría comenzar por sectores más pequeños, que es la manera de avanzar. Procricivamente, digamos, hay un camino de recorrer bastante largo, sin dudas, pero creo que la clave ahí es avanzar por sectores, con mucho trabajo de concientización. Tenemos en Tandil las promotoras ambientales del MTE, que les cuesta todavía afianzarse, porque también falta una motivación ahí, un objetivo de poder avanzar por barrios. Y sí, se complementa obviamente con la recolección diferenciada. Cuando hay recolección diferenciada, que es algo que para cualquier tecnología de tratamiento tiene que haber, cualquiera, hablamos de una planta de reciclaje, hablamos de un biodigestor, de lo que sea, una planta incluso de incineración, que no tiene sentido para Tandil, siempre va a tener que haber una recolección diferenciada. Después, la manera de recolectarlo es distinta, pero sí es fundamental, y ahí se puede avanzar por sectores. Como les decía, no hay que pensar Tandil directamente, sus 140.000 habitantes, digamos, sus 55.000 hogares, no sé cuánto habrá, separando de un día para el otro. Entonces, es un camino de recorrer, pero hay que comenzarlo en algún momento, me parece. Y en la Argentina, vos hablabas de algunos lugares de Brasil con experiencias exitosas. ¿En Argentina hay...? En Argentina hay experiencias muy interesantes, hay en Rafael, Rafael es una ciudad, digamos, en términos de habitantes, Sí, sí, similares. Similar a la nuestra. Hay... ¿Y cómo funciona ahí? Ahí funciona con cierta, digamos, hay tecnologías de tratamiento, maquinaria también para hacer compostaje, hay indicadores, digamos, cosas que nosotros proponemos también, porque las proponemos porque las vemos, ¿no? Pero si uno va a buscar a la dirección de ambiente, va a encontrar las estadísticas de generación, de separación, lo que se separó bien, lo que se separó mal. Y hay ahí una continuidad para poder ir viendo qué es lo que no funciona y mejorarlo, ¿no? Cuando hay un plan, y por eso nosotros pensamos que es importantísimo que haya un plan, uno puede ponerse objetivos, ponerse metas y ver, tomar acciones, ver si eso contribuye a los objetivos o no y si hay algo que no está funcionando bien, poder cambiarlo. Básicamente, esa es la dinámica de planificar, hacer, controlar y cambiar de cualquier gestión. Y la gestión de los residuos es una gestión también y necesita de un plan y de ese procedimiento. Algunos funcionarios, cuando uno habla de gestión de residuos, lo primero que ponen es las acciones que se llevan adelante en los puntos limpios. ¿Esto alcanza? Los puntos limpios yo creo que es muy interesante. Hace poco escribí un artículo para nuestro blog que retrasa un poco la historia también, que está relacionada con la pujanza de algunas instituciones de Tandil, pienso en la fundación del hospital, que ya no está en el tema, pero que fue muy importante. Y creo que es un espacio importante que se puede potenciar mucho más. Sí, en términos, digamos, de cantidades, no, no, no. Y es muy poco, digamos, porque se focaliza, primero se focaliza en los hogares, nunca se focalizó en comercios. Y entonces estamos hablando ya de un porcentaje reducido. Y después, dentro de lo que generan esos hogares, como les decía, más del 50%, 60% es orgánico, 55%. Y después del resto, los porcentajes que representan los materiales que se reciben del punto limpio, es reducido. Entonces se focaliza en una porción muy pequeña, y a la vez hay pocos puntos limpios, digamos, la ciudad es grande, por ahora tenemos pocos puntos limpios, y yo creo que hay muy poca difusión. Yo lo que veo por ahí es en una campaña de Facebook, digamos, en una publicidad en Instagram, Facebook, y después nada más, y creo que se podría hacer muchísimo más en ese sentido. Y empezar a trabajar otros materiales, como los orgánicos, en los puntos limpios, se podría hacer, me parece, en algunos por medio. ¿Cómo sigue el trabajo de la mesa? Y ahora siempre en épocas de elecciones baja, porque están todos con muchas actividades, y arrancamos de vuelta. Empezamos ahora ya, planificamos una reunión para la semana que viene, y tenemos siempre ejes de acción, y tratar de trabajar en algún proyecto de redanza, siempre a disposición también para cuando quieran llamar, si quieren retomar algunos de los proyectos que ya presentamos, que nos parece que no son malos, sin duda tienen muchas cosas para mejorar, pero bueno, se podrían trabajar. Y bueno, siempre tratando de, tenemos un marco de referencia, y tratamos de avanzar en que se implemente. ¿Hay predisposición de las autoridades, de los concejales, de escuchar cosas nuevas, o por lo menos, la mirada de quienes pueden llegar a aportar algo distinto a lo que se está haciendo? Nosotros ahora estamos participando, por ejemplo, en la mesa de residuos del acuerdo del Bicentenario, lo que nos pasa es que las cosas importantes no se pueden discutir ahí, digamos, no hay un espacio abierto de participación para definir las cosas importantes. Entonces, en ese sentido te diría que no, que hay mucho, digamos, una posición un poco a la defensiva, porque es un tema de mucho debate, y bueno, en algún momento va a haber que sobrepasar esta situación, y trabajar en conjunto, que creo que tenemos, digamos, cuando vos me hablabas de Tandil, y otras ciudades intermedias, Tandil lo que tiene también es una universidad muy importante, con muy buenos investigadores, con dos carreras de ambiente acá en Tandil, digamos, yo creo que se puede hacer mucho más en ese sentido. Luciano, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Luciano Villalba, de la mesa Girsus, charlando con nosotros, bueno, es la mesa de gestión integral de residuos urbanos.